Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el señor estamos más que bendecido más que maravillado esta es la parte número nueve de guerra espiritual por favor antes de empezar en esta parte número nueve necesito hay una urgencia de evangelizar las naciones de la tierra y donde al terminar las últimas serie vamos a estar orando por liberación yo voy a estar orando usted va a estar cancelando y yo voy a estar reprendiendo desde aquí detrás de la pantalla en la parte número ocho quedamos cuando le hablé del espíritu de del intento de suicidio lo que viví con nuestra pastora la experiencia que tuvimos yo decidí grabar esto esta serie la podía hacer grabarla con cámara pero decidí grabarla desde aquí para sentirme cerca con ustedes que se identifiquen que me sientan ahí mismo donde estamos entonces valore esto que usted está aprendiendo y si conoce alguien que se ha suicidado se ha tratado de suicidarse la primera vez la segunda vez dale esta serie dice y dile te podemos ayudar jesús te puede ayudar jesús te puede liberar hoy somos una iglesia más que una iglesia somos una familia centro mundial de liberación aviamiento en el ámbito de la de la liberación que el señor usa el ministerio porque se fue nuestro llamado ese fue nuestro llamamiento pastor que sucede después que la pastora le saca la soga de la cartera todo lo que pasa cuando él liberada fue impresionante entonces ahí hubo una pasión tremendo lloré lloramos los pastores que eran nuestros lloraron lloramos muchísimo y ahí la pasión creció más porque ahora descubrí que no podía hacer guerra espiritual sin estar ordenado para dios estaba llamado porque señor nos llamó pero entonces tenía que venir la ordenanza del casamiento ahora pastor porque ustedes no se querían casar voy a entrar en esto ahora mismo porque hay gente que están haciendo guerra espiritual sin estar casado ya hablaba en un mensaje en los 21 días de pentecostés de lo que se trataba de la fornicación del adulterio como esos espíritus gobiernan y controlan nuestra vida y lo único que puede derribar es cuando nos casamos por amor no para tener sexo con alguien sino amar a alguien y hacer el amor con alguien después de ese día de esa experiencia fue una experiencia de la más tremenda de varias que he tenido experiencia con el espíritu santo he tenido experiencia con el padre he tenido experiencia con el hijo he tenido experiencia con ángeles el señor nos ha dado el privilegio de vivir en muchas manifestaciones con ellos le llamamos ellos porque ese es el misterio de la trinidad entonces después de eso ya el señor empieza a tratar con mi vida y nos casamos nos casamos a los tres meses de convertirnos en abril mayo y junio y julio nos casamos los tres meses el señor trata conmigo la pastora y yo vivíamos juntos como los dominicanos mucha cultura vive junto y si mi esposa mi esposo pero estamos concubinados no nos queremos casar venía de una frustración de un matrimonio donde decía que no me caso ella sea no me caso pero la última palabra tiene dios porque al final dios es el que gana porque él es el dueño de nuestra vida y después nos casamos cuando nos casamos que se cierra la puerta a satán para poder tener el gobierno la palabra gobierno es autoridad sobre el mundo de los espíritus entonces dios me empieza a usar ay 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 ahí creció la pasión porque ya no hay puerta abierta no te vayas a casar por alguien de que para dejar de fornicar vamos a entrar en esta área ahora mismo si fuiste llamado al ministerio de la liberación que muchos no creen somos un testimonio vivo puedes conectarte a nuestro vídeo a veces llegamos a lugares muchos pastores bellos hermosos no invitan no hacen invitaciones y tienen que tener bolsa me ha pasado que me dan el micrófono toda la gloria es para dios porque yo no tengo poder para liberar a nadie y cuando empiezo a hablar solamente de los espíritus escuchar muy veos que empiezan a manifestarse empieza una reacción empieza a ver una manifestación y es increíble todo lo que hemos vivido en esta trayectoria del ministerio más de una década pastoreando de hecho estamos de aniversario y los 21 días de pentecostés y cuando no casamos ya no hay brecha ya la puerta está cerrada la puerta está cerrada y eso que no te ha hablado más atrás de lo que la pastora tuvo que entregar de su hermano que satán tenía legalidad sobre nuestra casa mire que ocurre esta parte se me estaba olvidando para que le entregue todo al enemigo recuerden que recuerden que todo nace la depresión el intento de suicidio cuando el hermano pide cuando la pastora pide a su hermano creo que hay personas y que se van a identificar con esta parte que es la número 9 que perdiste un familiar sea la pandemia sea tu esposa sea tu esposo un ser querido tu mamá tu papá que se te aparece en sueño todavía mire la pastora tenía desde un lente aún voy a coger esto un pantaloncillo un con ya que un perfume tenía todo guardado de su hermano esa gente no se separaba y dios me da un sueño dios me da un sueño el espíritu me hace recordar tanta cosa todo esto va a estar escrito para que millones de personas lleguen en inglés y en español y se han bendecido hasta que la pastora no sacó voy a darme ver a eso aquí el último alfilé y última prenda que tenía de carta todo guardado de hasta que la pastora no sacó todo lo que tenía guardado de su hermano no pudo terminar la liberación ella amaba a su hermano que no lo amaba tanto que no quería la vida perfume gafas con pantaloncillos ropa tenía todo guardado incluso tenía hasta la rosa la cinta que se le ponen a la corona el día de velatorio que la gente le envía corona a los muertos en la funeraria hasta eso ya tenía guardado eran dos gente inseparable recuerden que era su hermano era un hombre joven de 33 años y eran inseparables a su único hermano de padre y madre a ella perderlo ya se encontró sola se encontró sola y lo que hace que le pone flores melones agua como hacemos la religión y le fabricamos ese altar y lo que hizo fue que abrió un portal al mundo los espíritus y dios me da un sueño el eterno me da un sueño te va a gozar en la próxima parte esto no para me da un sueño donde me encuentro sacando bolsas botando lo que ella tenía su prenda todo guardado de y hasta que no quedó lo último que pertenecía a su hermano que era un muerto ya que no estaba satán tenía legalidad yo le cuento el sueño a ella le digo amor me soñé que estaba botando lo de tu hermano ella saca dos o tres cosas había una parejita que era creyente que me ayudaron mucho en mi comienzo necesitamos gente con con madurez espiritual pero ellos no tenían sabiduría no tenían ese llamado a la liberación solamente la llamada palabra pero todos somos bendecidos no son palabras revelación otros un profeta apóstoles evangelistas por eso que dice que él constituyó a unos apóstoles a otro profeta evangelista maestros y patores es el ministerio quíntuple todos somos bendecidos y todos somos importantes en el ministerio lo que usa corintios dice donde milagros donde sanidades donde fe le da la lengua otro le da la el donde interpretar lengua y todos todos somos un equipo y le digo a ellos ayúdenme que me soñé que la pastora y botaba cosas la pastora saca dos o tres bolsitas pero se quedó con cosas que estaban guardadas todavía me da otro sueño aquí ya voy a terminar se fueron diez minutos donde encontramos en ese sueño que me da toda la cinta de la corona y hasta que no sacamos lo último satán tenía legalidad que quiero decirte en estas en esta parte saca fotos de muertos saca fotos que te maltratan saca fotos que todavía te hacen llorar saca cosas que tiene guardada en tu casa ahora si tú tienes una foto no te estoy diciendo que después de tu casa de alguien que tú perdiste y si usted ve la foto y la foto no le da tristeza puede tener la foto de tus abuelos de tu mamá de tu papá pero si cada vez que ve la foto siente que hay una tristeza siente que algo está pasando a ti no es saludable no es saludable tiene que desarraigar desligarte de todo lo que te roba tu paz que te roba tu voz y el enemigo no va a tener legalidad sobre tu vida te bendigo en el nombre de jesús de gran bendición activa la tercera campana para que te envíe todos estos emocionales y todo lo que está sucediendo en el ministerio te esperamos en la segunda parte salón